¿Qué es el sector privado? En el colectivo hay un tanto de beneficio para la comunidad y entonces lo interesante sería replicar la eficiencia y los procesos delimitados del sector privado para tener éxito en el sector público. ¿Qué es el sector privado? En su empresa o en la sociedad, es bueno devolver parte de esa suerte que ha tenido y servir a su país. Yo creo que el presidente de Luis Aminader me ha dado una oportunidad de servir a mi país, la cual voy a aprovechar al máximo. Mis padres ambos fueron servidores públicos. Mi padre en el 1982 fue director del INVI e hizo una gran labor, aunque duró poco menos de dos años. Quiero tratar de replicar esa misma labor que él hizo, reduciendo el déficit tanto cuantitativo como cualitativo de viviendas. Y uno de los deseos y la promesa de campaña del presidente Luis Aminader es crear el Ministerio de la Vivienda. Y tengo esa encomienda y quiero dejar ese legado para el país y cumplirle al presidente Luis Aminader. ¡Gracias!